Deporte y energía total en el campo deportivo Chino Vásquez de Miraflores a ritmo de Vale Fit Este entrenamiento funcional se realizó dentro de la semana de la actividad física con ejercicios para mantener mente y cuerpo saludables Las asistentes agradecieron a la Municipalidad de Miraflores por incentivar las actividades al aire libre Espectacular, quiero felicitar a la Municipalidad de Miraflores por incentivar este tipo de deporte Acá presenté a las tíos maravillosas al aire libre y con toda la energía de la gente también y de la profesora, excelente la verdad Siempre venimos a las clases de Zumba que son muy buenas pero esto es algo nuevo, algo diferente Para mí, gracias a la Municipalidad poder cumplir uno de mis sueños es realmente, no tengo palabras Estoy súper emocionada, súper feliz y por todas las otras fechas que también se vienen así que de paso invitarlos Ingrese, consulte las próximas fechas en el Facebook Deportes Miraflores ¡Somos Palientes!